Tenemos la posibilidad de estar con el señor Julio Ferreira. Bueno, Julio, primero analizar qué ha dejado todos ustedes lo que ha sido la gran victoria de Chiareti, ¿no? Que eso creo que nadie lo dudaba que iba a pasar, sino de la forma que se ha dado, principalmente a nivel provincia y, probablemente, analizar también lo que significó aquí en la ciudad. A nivel local. Bueno, en primer lugar, gracias por venir a la invitación y, por supuesto, que una gran alegría, una cosa que esperábamos, pero no tanto, como dijiste al principio. Nosotros sabíamos de la diferencia, pero bueno, esto superó cualquier expectativa. En Arroyito, el 60% de los habitantes votó a Juanes Chiareti. Y nosotros, felices, trabajamos normalmente muy en silencio, porque, bueno, hoy la situación del país amerita que tengamos que tener prudencia. No salimos a festejar nada, yo creo que no hay nada para festejar. Simplemente ser serio en esto, nosotros fiscalizamos. Después vinimos acá, los chicos que habían sido, acá les recibieron su certificado. Y, bueno, seguir trabajando en ese sentido, ¿no? Como lo ha hecho, es Chiareti en Córdoba. Con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Y tratando de que, bueno, de que se entienda cuál es el mensaje, ¿no? El mensaje es muy simple, de trabajo, de orden, de honestidad, y, bueno, no pasa por otro lado. Así que, bueno, ojalá que nosotros podamos seguir ese camino y captar un poco lo que está haciendo Juan en Córdoba. Bueno, siempre hemos planteado que el hecho, principalmente aquí en la ciudad, y lo que tiene que ver con el justicialismo a nivel de gobernación, bueno, creo que, si vamos, históricamente siempre se ha logrado la victoria aquí en la ciudad en base a eso. ¿Cómo serían los pasos ahora a seguir de parte del justicialismo y de los proyectos para recuperar la municipalidad? Bueno, un poco, cuando nosotros nos vinimos acá, fue por alguna diferencia que tuvimos justamente en el partido. Eso no quiere decir que nos hayamos ido de Hacemos por Córdoba, ni que dejemos de pertenecer al partido. Nosotros acá hay dos que somos integrantes del consejo, pero además todos los muchachos y chicas van a las reuniones del partido. En la última que se hizo, participamos. Lamentablemente, el partido no está del todo abierto como debería ser. Hay algunos problemitas. Pero en la última reunión quedamos que, bueno, que acerquemos las posiciones, que tratemos de ver de limar algunas asperezas. Bueno, y ahí surgió el tema de cuál sería el método, cómo hacer para que esas diferencias se achiquen y decir, bueno, vamos a elegir de esta forma. Algunos se inclinan por las internas, otros se inclinan por las encuestas. Están los que dicen, no, pero hagamos lo que dice el dedo del gobernador. O del que sigue. Entonces, por ahí lo que no se ha encontrado todavía es el método. Es ver cómo vamos a definir esa situación. Pero sí estamos de acuerdo. Nosotros les hemos dicho todos que vamos a participar en esa mesa de diálogo cuando llegue la autoridad de Córdoba. Pero, mientras tanto, si nos podemos seguir juntando, lo haremos, vamos a participar. Hemos tenido algunas charlas informales, pero charlas al fin con el otro grupo, porque han quedado dos grupos, digamos, armados, que tienen intenciones, pero además están, en el caso nuestro, consolidados. Hace bastante que venimos trabajando. Y en el caso de los chicos han surgido más hace poco, pero también armándose, tienen su gente. Entonces, serían los dos grupos antagónicos que están ahí presentes buscando posicionarse. Y después, por fuera, hay otras intenciones. Pero bueno, no tienen grupo y yo creo que en política necesitas tener la estructura como para poder participar. De todas maneras, en ese consenso, en esa forma de elegir, no sé si los va a incluir o no. Eso es lo que tenemos que definir. Y también, que el acuerdo que se haga vaya más allá de una encuesta. Vaya ya directamente en forma programática, como vamos a hacer una lista, porque estamos a poco. Bueno, creo que estamos a poco de la elección, no saben ni la fecha. Sí, no se sabe. Pero creo que pronto, porque hace como tres meses que vienen diciendo que la van a dar y no la dan. Pero bueno, esperemos cuando se sepa, ya empezar a contar los días que nos restan para ir fijando las distintas acciones que hay que hacer, ¿no? Porque armar una lista, hay muchos que piensan que nos juntamos entre cuatro y la armamos. Y no es así. Nosotros vamos a querer darle participación a la gente, lo vamos a hacer abierto como hacemos ahora. Todos participan. Y bueno, irán los mejores o los que creamos que son los mejores, irán a la cabeza. Los demás acompañarán. No sé bien tampoco cómo piensan los otros, qué es lo que están pensando. O sea, es muy difícil estar en la cabeza de los otros. Entonces, por ahí también se producen cosas de gente que tiene intención y no la dice. Nosotros lo hemos sido claros, lo hemos dicho, lo hemos venido acá, no hemos puesto a trabajar y bueno, vamos por adelante. Después vemos si nos tenemos que detener a dialogar y armar, bueno, lo haremos. En eso no tenemos problema. Cuando se plantea, Julio, con respecto al tema del partido, bueno, allá puede haber algunas diferencias que probablemente creo que hay que acercarlas obligadamente porque de esto se trata, ¿no? Se trata de que se debe fusionar en función de que entre todos el justicialismo se pueda recuperar. Por ahí todos sabemos que muy dividido es más complicado. Pero cuando se habla del partido en sí, porque es cierto, está bien, cada uno tiene su lugar, tiene su local. Digo, por ahí sería bueno, y esto creo que se entienda bien, que muchas veces todo este tipo de notas, de entrevistas, verlos a todos, es verlos en el partido. Exacto. Que nazca de ahí. Digo, porque es como que esto ha nacido todo, no digo por fuera del partido, porque son del justiciarismo, pero es como que me está faltando, no me está cerrando la esencia que debería ser en el partido mismo. Sí, sí, indudablemente que es así, no escapamos a la realidad, ¿no? De todas maneras hemos dado una gran señal el jueves, jueves pasado, no, el otro, en la otra semana anterior. Nosotros de acá, el grupo nuestro, fuimos 26, además de nosotros que somos consejeros. Pero como era una reunión abierta, participaron los chicos, eran unos 10 o 12, después estaba Alejandra con su grupo, también 3 o 4 más. O sea que fue una reunión de más de 30 o 40 personas, cosas que hacían un montón que no se veían en el partido, muchísimo tiempo. Yo, ya casi ni me acuerdo, siempre participé, pero nunca... Es un buen síntoma. Es un buen síntoma, es un buen síntoma, y bueno, ahí se habló, por supuesto, con dureza en algunos momentos, un poco más amigable en otros. Bueno, de eso se trata. De eso se trata, ¿no? De debatir las cosas. Yo creo que no quedó nada por decir, se dijo casi todo. Bueno, ahora viene cómo articulamos esas ideas en función también a una directiva que va a haber. Porque nosotros somos partido y no somos dueños. O sea, nosotros formamos parte de Hacemos por Córdoba, pero la directiva va a venir de allá. Así que, bueno, por supuesto que pusimos algunas objeciones, porque ahí también que nos metan un candidato por la ventana no queremos. Queremos que sea puro en la medida de lo posible, y si no es puro, bueno, que estemos de acuerdo, por lo menos. Que no seamos convidados. Que haya un consenso. Que haya un consenso. Que no sea magistrado. No sea magistrado. No sea magistrado. Claro. El hecho de que Manuel Calvo, el hecho de que Martín Yayola, hombre del interior, hoy muy instalado en la gobernación y en la intendencia, ¿cómo se analiza? Porque digo, son dos personas del interior que conocen el paño del interior y que indudablemente van a ayudar mucho cuando se hace un trabajo en conjunto, como en este caso, en un hecho eleccionario, ¿no? Son gente que conoce, sabe del interior. O sea, no hay gente capitalina que más allá del amor, lo hacemos por Córdoba, todo lo que uno pueda tener, uno dice que están en la capital. Estas son gente que conoce mucho el interior. ¿Ayuda? ¿Sirve? Sí, totalmente. Totalmente que sirve. Nosotros nos sentimos como que tenemos una partecita en Córdoba, porque Manuel toda la vida se crió acá en esta zona, hizo política desde muy joven, lo mismo Martín, bueno, Martín más todavía, porque ganó una elección aquí en el Rallito, una interna que hubo con Héctor Ferrato, así que los rey que te conocemos. Aparte, amigos, o sea, son amigos porque hemos estado participando en el mismo espacio siempre. Eso nos ayuda un montón. Lo que pasa es que hay una realidad. En cada circuito hay una realidad distinta. Alguien me planteaba la vez pasada lo que se había hecho en tránsito, pero es distinto tránsito. En el Rallito somos 40.000 personas donde votan como 20.000 contra 3 o 4 que votan en otro lado. Entonces, las realidades son totalmente distintas. Aparte, el sistema o el nivel socioeconómico que hay en el Rallito es diferente a otros lugares. Entonces, también tenemos que ver cómo está integrado sociológicamente el Rallito. Hay gente de afuera, hay gente que no piensa como uno. Son varias cuestiones, pero que ayuda, ayuda. Tanto Manuel como Martín, yo creo que nos van a dar la mano necesaria para recuperar el Rallito, seguro. Quiero decir que por ahí uno no puede anteponer nada hasta que no se vayan solucionando los primeros puntos, porque estamos hablando acá del consenso, estamos hablando de que el partido se abra definitivamente para todos, de que todos formen de partido. Algunos con ideas, digo, distintas, pero siempre creo que va con el mismo objetivo. Siempre es así, gente que piensa distinto, se hace el debate entre todos, y probablemente en el debate se saca algo que es lo que uno quiere. Pasando por encima de todo eso, Julio, ¿qué es lo que más le está preocupando con el hoy de la ciudad? Digo, porque por ahí, igualmente, más allá de todo esto que estamos hablando, planteamiento de todo el grupo de trabajo, tratan temas, seguridad, lo que tenga que ver con el tránsito, la salud, o sea, hay muchos ítems para tocar. ¿Qué es lo que más preocupa? ¿Qué es lo que usted está hoy observando y que inmediatamente hay que solucionar? Son muchos los temas. O sea, el tema cotidiano del hoy, de hoy, de todos los días, es improrrogable, el tema de las calles, el tema de las cuestiones que pasan a diario en los barrios, en todos los lugares más alejados, son incuestionables. Por ahí, el tema de la limpieza en algunos sectores. Esas cosas no se pueden prorrogar. Pero nosotros tenemos una inquietud, que hace rato que la venimos charlando con Juan, con algunos más cercanos, de que la cantidad de dinero que entra a Arroyito y que no se aprovecha. Es una barbaridad lo que está entrando. Y que no se aprovecharon los últimos años. Porque ustedes, díganme, salvo el canal este que están haciendo por la calle METRE, y salvo algunas viviendas, porque la mayoría de las viviendas las paga la gente, no sé si en las sociales están aportando algo a la municipalidad, otra cosa no se ve. No se ve otra cosa, porque no hay grandes obras. La mayoría de las obras en Arroyito las hizo la provincia. Si ustedes tienen en cuenta la ruta, el puente, el canal del ingreso, el gas, las escuelas, todo lo hizo la provincia. Entonces, yo por ahí muchas veces me pregunto, ¿a dónde va la plata nuestra? La plata del pueblo. Porque la plata del pueblo debe estar volcada en obras. Yo no estoy muy de acuerdo que regalen, que hacen actos, que se regalan esto, que se regalan aquello. Yo digo que la plata debe devolver al contribuyente en obras, para que las pueda usar. Porque el dinero no es de la municipalidad, el dinero es público, es de la sociedad. Y la sociedad lo tiene que recibir de alguna forma, en algún beneficio, para una escuela, para las calles, para la limpieza. Y ya les digo, no se ven grandes cosas. Así de simple vista, yo les pido a cualquiera que dé vueltas. La mayoría de las obras son privadas. Hay edificios, hay cosas, sí, pero son privadas. Son privadas. Son privadas. Entonces, uno se pregunta eso. Con tantos recursos que tiene Rodito, no se aprovecha el momento. No se aprovecha que lo podríamos aprovechar, pero hay un montón de cosas más que hay para hacer. En este día a día, que bueno, más allá que es, no voy a decir un viejo conocido de la política, pero alguien conocido de la política. Digo, y más que todo para todo el grupo, seguramente se van llenando por ahí los cuadernos de la inquietud de la gente y lo que la gente quiere y que se solucione. Sí, recién le decía al otro chico del canal de que uno de los trabajos que tenemos que armar nosotros acá con el grupo es las distintas propuestas. No tiene que ser una cosa vacía de contenido de decir, armamos los cargos, los 15 o 20 cargos y ya está y nos presentamos. tenemos que decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que pensamos hacer. Y bueno, ahí nos vamos a poner a trabajar para que la gente lo pueda ver en cada propuesta que hacemos en base a las necesidades que tiene la gente. O sea, lo que más quiere la gente. Bueno, ustedes lo verán en el Facebook todos los días. Lo ponen, para eso sirven hoy las redes sociales. Te lo dicen así directamente. Entonces, pero el hecho también de que nosotros hemos sido un grupo que está conformado por toda gente común, toda gente que anda por barrio, por las calles, eso nos ha beneficiado. O sea, sabemos, tenemos un sondeo de cada lugar qué es lo que quieren, qué es lo que necesita, qué es lo que les gustaría. Y por ahí van a estar las propuestas nuestras. Que si las podemos poner en este grupo o en el grupo que se arme en conjunto, bueno, allá van a estar porque esto no debe ser mezquino. Es para el pueblo. ¿Preocupa esto de que por ahí no se sepa la fecha? Muchísimo. Muchísimo. Se temen que pueda haber, no digo, trasfondo en la fecha. Bueno, sí, lo le meto esto es política, puede haber un montón, hay mucho juego en lo le meto. Claro, claro. Pero no se puede especular más allá de un límite que tiene que haber. Porque hace como tres o cuatro meses que nos dicen que nos van a dar la fecha. Todavía faltan como tres o cuatro meses más para que sea. O sea, que estamos hablando de seis meses. Aquellos partidos o aquellos grupos, aquella, lo que fuere, no tienen el suficiente sostén como para mantenerse en el tiempo. Sí. Yo veo que hay gente que ya está trabajando full. Nosotros no estamos tranqui, porque no tenemos con qué, no tenemos un peso. Claro. Pero, claro, ellos tienen, ellos pueden. Produce un desgaste. Pero, claro, pero es como que están desgastando al rival. Sí, sí. Pareciera eso. Este es un... Así que yo... Un juego de piedra. Claro, estoy preocupado en eso, espero que la gente entienda cómo es el tema, ¿no? Porque nosotros no podemos gastar y ellos pueden gastar cómo es el tema. O sea, da que pensar. Por ahí se habla mucho de septiembre. Sí. ¿Piensan que va a ser en septiembre o que puede haber un golpe de timón y que sea antes? Sí, pero lo más posible es que sea en septiembre. Bueno, es la fecha que nosotros manejamos. Bueno, bueno, agradecerle el hecho de habernos recibido y igualmente el medio queda en toda la disposición. Ustedes quieran informar, quieran hacerle saber a la gente. Nosotros estamos, creo que, que para eso hemos abierto, hemos hecho una apertura de... Hemos hecho un abanico donde creo que todos los que son los protagonistas de la política tienen que tener un espacio y nosotros tenemos que darle un espacio y ha quedado abierto para todos sin por ahí direccionar para un sector o para el otro. Por lo menos en nuestra forma de trabajo es entrevistar a todos. Vamos a entrevistar a todos y que todos puedan expresarse porque creo que es un granito de área en el que podemos sumar como medio para que la gente vaya viendo también las opciones, vaya conociendo cómo se trabaja, cómo se mueven porque creo que de esto se trata todo esto, ¿no? Está en juego nada más y nada menos que el destino de la ciudad, o sea que todos tenemos que ser parte de esto, así que desde ya permanecer y ponernos a tu entera disposición. Bueno, los agradecidos somos nosotros, yo te sigo dentro del tiempo que tengo lo bastante que puedo y veo que en primer lugar has marcado una imparcialidad casi siempre. No, no has publicado encuestas truchas, no veo que hayas publicado ninguna cosa de esas, entonces bueno, eso... Y mire que en una época fuimos el rey de la encuesta, trajo muchos problemas, pero dijimos, no, dejámoslo ahí. Bueno, por eso me gusta lo que estás haciendo y bueno, te agradecemos y por ahí te vamos a estar molestando para que vengas acá. no, no hay ninguna molestia y ojalá realmente te lo digo y se lo he expresado a la presidenta del partido también que ojalá realmente haya una unión que todos puedan partir lo que opinan porque creo que las voces hay que escucharlas a todas, no hay una cuestión de escuchar una voz, el otro día se enojó alguien porque yo quizás puse una frase mal cuando dije los genios o alguien lo tomó porque son abogados y no, no, yo digo, las voces hay que escucharlas a todas, todos forman parte de un equipo y el equipo hay que escucharlo a todos, después en función de eso se van acomodando las líneas, ojalá que realmente el justicialismo pueda acomodar las líneas, pueda tener una dirección que no ocurre lo que ya pasó que se fue muy dividido y en la división se pierde, esto es así, realmente ojalá que eso se pueda con todas estas reuniones que usted dice que van teniendo reuniones cumbre le llamo yo ya estamos en la recta final son reuniones de líderes porque así es yo lo veo de esa manera y que todos puedan llegar a un objetivo final así que ese es el deseo uno como medio ¿no? si, si, si es una cuestión política o de una idea política así que enormemente gracias gracias a usted y y Gracias por ver el video.